¡Suscríbete al canal! Mejor enfócate en los papis de tercero a los que sí invité. Ay, sí, del medio ya le he echado el ojo. Está mi gogón, bon. Y como ya me di valor con el Hidalgo, pues voy a ir por él. Así se habla, matadora. Hola, ¿qué tal te la estás pasando? Yo soy Paola, la mejor amiga de la organizadora de la fiesta. Yo soy Gilberto y pues me la estoy pasando bien, pero supongo que me la voy a pasar mejor. De eso no tengas la menor duda. ¿Vamos a bailar? Vamos a donde tú quieras, preciosa. Eres bien entrona, ¿eh? Me encanta la fiesta. Y más cuando la paso con tan buena compañía. ¡Alúdenme a los amigos de mi perfil! ¡Es que no se sienten de boca, que dan lo que están sorprendiendo! ¡Eso se va a salir de control! ¡Ahora se ha pasado genial! ¡Voy por una cerveza! ¿Me acompañas? ¿Seguro? No te vas de repente. ¿Vamos? Siempre cae bien un poco despacio, ¿no crees? Pues no sé, yo estoy aquí contigo porque prometiste que no me iba a arrepentir si te sentía. Ningún chavo se arrepiente de estar a solas con una chava. Depende cómo aproveche en ese momento, ¿no crees? ¿Se parece que es una buena manera de aprovecharlo? Estos chamacos sí que saben aprovechar el tiempo, ¿eh? No te vas de enfocarse en ese momento, ¿no crees? ¡hipOST! ¡ почud sois! ¡Str toen de teambeta crees! ¡Com ، te vas de estar! ¡Ay! ¡Bueno, te vas! ¡Bueno, te vas! Operadora 9-11 Operadora 9-11 Operadora 9-11 Operadora 9-11 Operadora 9-11 Operadora 9-11 Relaciones. Solo recuerdo que estaba con Gilberto y sí nos besamos, pero nada más. Te dije muchas veces, Paula, que fueras responsable con tu cuerpo. Yo también te dije que no había sido irresponsable. Yo era virgen. Nunca había estado con un hombre. Y me duele mucho que mi primera vez haya sido así. Ay, Paula. Es que tu comportamiento deja tanto que desear. ¿Por qué no me crees, mamá? Nunca he tenido relaciones. Nunca. ¿Mamá? Ay, hijo, qué bueno que estás en la casa. Ay, memoria de la preocupación de que no te fueran a soltar de la delegación. Ya pasó, mamá. No podían tenerme retenido mucho tiempo por algo que yo no hice. Claro. Licenciado Zamora, ¿cómo les fue? Muy bien. Se pagó la fianza para que Gilberto pudiera regresar. Pero, ¿seguirá el proceso en su contra? Le agradezco, Zamora. No debe retirarse. Con su permiso. Vamos a platicar a tu recámara. Sí, mamá. Por favor, Alicia, te lo suplico. No vayas a dejar que mi hijo vaya a la cárcel, te lo ruego. Tú no opines, Gabriela. No hables. No es momento para tus melodramas. Esto es cosa de hombres. Debes dejarnos a nosotros resolverlo. Vamos, hijo. Ahora sí quiero que me digas toda la verdad de lo que pasó. Yo no violé a Paola, papá. Pero sí tuviste relaciones con ella, ¿cierto? Pues sí, las tuvimos. Pero ella estuvo de acuerdo todo el tiempo. Yo no la obligué, al contrario. Ella estaba muy dispuesta, hasta me dio pie. Eso es lo que aparece en el video de la cámara de seguridad. Todos los que estaban en la fiesta son testigos, papá. Todo el mundo vio cómo Paola se me aventaba y... Yo soy hombre. Sí, eres hombre. Pero no tenías por qué ser bruto, Gilberto. Esa chica tiene apenas 16 años y tú eres mayor de edad. Pero yo no la violé. Ni me aproveché de nada, ni saqué ventaja de ninguna situación. Ella se me puso y... Pues ni modo de no aceptar la oportunidad. El chistecito me va a salir muy caro, hijo. Porque no estás metido en un problema sencillo. Ya escuchaste a mi mamá. No puedes dejar que me metan a la cárcel. Y no lo voy a permitir. Moveré todas mis influencias para que salgas bien librado de esto. Seguramente no va a haber necesidad de tanto. Porque te repito que soy inocente. Inocente, papá. Los dos estuvimos de acuerdo. Los dos queríamos hacerlo. Papá, yo no violé a Paola. Vine a tomar tu declaración en cuanto me avisaron que ya habías recuperado el conocimiento. Mi hija no se acuerda de nada, agente Mendoza. ¿Estuviste bebiendo? Sí, agente mucho. Tanto que me quedé dormida y no supe lo que pasó. Pero los estudios que me hicieron indican que sí tuve actividad sexual. Gilberto abusó de ti porque te quedaste dormida. Estabas muy tomada. No tengo manera de demostrarlo. El doctor nos dijo que no encontraron signos de violencia en mi cuerpo. No necesito usar la fuerza para tener relaciones contigo. Estabas sin defensa. Pero aún así lo que hizo se llama violación. Y lo vamos a meter a la cárcel. No lo dudes. Bueno, como no presentaste ninguna complicación, el doctor consideró que podía dejarte volver a la casa. Pensé que ibas a seguir sin hablarme. ¿Por qué no subes a tu recámara, hija? Ándale, descansa, no sé yo. Mientras voy a ver qué hay para hacerte algo de comer. Estoy cansada de estar acostada en la cama. Pues entonces ponte a ver la tele, a revisar tu perfil. No sé, ponte a hacer algo. No puedo, mamá. No puedo seguir como si nada de esto me hubiera pasado. ¿Por qué no iba a decir? Eres mi mamá. Tienes que ayudarme. Te ayudé. Antes de que todo esto ocurriera, Paola, y tú no quisiste escucharme. A ver, dime. ¿Cuántas veces te dije que tu manera de beber te iba a meter en problemas? ¿Cuántas veces? Siento que estaba alcoholizada. Pero ni drogada, ni borracha, ni como tú quieras, le da derecho a alguien a violarme. Ay, hijita. Pues es que con la famita que te cargas. Siempre te ha gustado la fiesta. Muchísimo. Siempre has sido demasiado, demasiado alegre. No puedo creer lo que me estás diciendo. Y tú tampoco querías creer, ¿eh? Que te ponías en una posición de riesgo con todas esas actitudes. Con esa manera que te manejas como si fueras toda una experta, mamacita. Yo no tenía ninguna experiencia. ¿Cómo es posible que tú, mi propia madre, no crea que yo jamás haya estado con un hombre? Pues es que... Pues nada. Es posible que me tenga que defender hasta de mi propia madre. Papá, por favor, necesito tu apoyo. Me estoy pasando muy mal. Ahí tienes a tu mamá. Pídele ayuda a ella. Es que mi mamá no me cree. Piensa que soy de lo peor y así no puede ayudarme. Pues vas a tenerte que arreglar con Marisa, porque yo estoy lejos. Tú sabes que vivo en otra ciudad, Paola, y no puedo ir a verte. Pa, te necesito. Tal vez la próxima semana pueda ir a darte una vuelta. ¿Sabes qué? Olvídalo. ¿Cómo te has olvidado de mí desde el momento que te mudaste? Adiós. Soy sola. Siempre he estado sola. Sola. Bueno, yo mejor más o menos dentro de lo que acabé. Sola. 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 Es una mosquita muerta, como si no supiéramos cómo. ¿Cómo te las gastas? No sé por qué me dices esto. Yo ni siquiera me llevo contigo. Ah, pues para que veas hasta dónde llega tu fama de zorra. Ustedes no me conocen. Sí, pero conocemos a las de tu clase. Y ese cuentito de que Gilberto me violó, nadie te lo cree. Tú te lo ofreciste como te lo ofreciste como te lo ofreces a todos. Deja de decirle cosas a mi amiga. ¿Cuánto hacer algo de provecho? Vámonos al salón. Se denomina literatura medieval a los trabajos escritos principalmente en Europa. Desde la caída del Imperio Romano de Occidente hasta los inicios de Renacimiento. Maestra, me siento mal. ¿Me da permiso para ir a la enfermería? Sí, Paola, ve. ¡Paola! 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 A ver, ¿usted no vio nada más aparte de lo que sacó la cámara de seguridad? Así es, agente. Y no hay mucho para dónde hacerse, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? No es lo que crea, sino lo que vi. Dos chamacos calenturitos dándole rienda suelta al cuerpo. Y no creo que para nada haya sido una violación.